Ante la supuesta falta de atención y solución a los problemas que el magisterio y la entidad les presentan a las autoridades, el Movimiento Magisterial Democrático amenaza con realizar el próximo 25 de octubre un plantón indefinido en Plaza de Armas y finalmente afirmaron que no existe ninguna orden de aprehensión en contra de cualquier maestro que participó en el bloqueo del bulevar del pasado 8 de octubre y ratificaron que solo han tenido intimidaciones de las autoridades estatales. El Movimiento Magisterial el día de ayer celebró una asamblea estatal en la cual tomamos algunos acuerdos importantes que aprovechamos pues este medio para darnos a conocer, para hacerlos llegar a un número mayor de compañeros maestros pero también dirigirnos a la sociedad de Zacatecas, decirles que nuestra lucha continúa, sentimos que la razón nos asiste, que estamos en la defensa de nuestros derechos y que por ende no vamos a claudicar ante la presión en este caso de las autoridades educativas, del propio gobierno del Estado. Para informarles, para notificar pues que uno de los acuerdos es ir a la instalación de un plantón, un plantón en la Plaza de Armas este próximo 25 de octubre, con la finalidad de seguir manifestando nuestra disposición de establecer el diálogo con el gobierno del Estado y resolver nuestra problemática. Bueno, miren, para ser honestos debemos decirlo, ningún compañero ha recibido de manera oficial el documento de la demanda, nadie lo tenemos, solamente les comento que bueno, por voz propia del procurador lo ha dicho a través de los medios, que hay órdenes de aprehensión, que la ley se va a aplicar y además sí hemos vivido algunos compañeros la intimidación con el rondín de las patrullas de la policía ministerial. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Oscar Hernández.